¿Sabés qué pasa? Que están ansiosos, están ansiosos, están ansiosos. Están ansiosos porque están como locos con esta cheesecake. Va a ir a control también, ¿eh? La cheesecake. Creo que es mi receta favorita de cheesecake. Ya está, Lucho. ¡Cámbio la mía! No, no, Jimmy. No, es muy rica. Mirá, te voy a tirar secretitos para que quede cremosa. Y para mí la clave rige en dos puntos. A ver. En la elección de los ingredientes, qué tipo de queso y qué ingrediente va a estar dando vuelta. Sí. Y la cocción. Son los dos factores que influyen directamente y que hacen que no falle la receta. ¿Voy a procesar 200 gramos de galletitas? A mí me gusta procesarla de modo tal que quede polvo. Me encanta. ¿Te gusta con un poquito de rugosidad, un poquito más rústica? Procesalo menos. Pero la verdad que a mí me gusta que quede bien suave porque al procesarlo hasta que quede polvo lo que vamos a lograr es cortar la porción perfecta y que no se desgrane la base. Claro. Sobre todo cuando la cheesecake es una pieza de pastelería individual como esta y necesitamos que además de rica sea bien estética. ¿Eso es de precocinar esa base? ¿Sabes que no? No. ¿Directo? Directo. Todo directo. Mirá, cuando uno precocina la base, lo que sucede es, por supuesto, se deshidrata y encoge un poquito. Que está buenísimo hacerlo, pero no va a quedar la base de cheesecake a la vista. Va a tender a achicar un poquito, entonces la crema de queso se va a filtrar. Y a mí me gusta en la cheesecake que se vea el bordecito de galletita, entonces lo voy a dejar directamente en cruz. Muy bien. Muy bien. Sobre todo que en hornos de casa lo que solemos tener es horno de piso o horno a gas. Sí. Tienen tanta fuerza en la base que no es necesario precocinar y va a quedar crujiente la base igual. Que aunque esté mínimo te va a quedar crujiente la base. Muy bien. Y ya nos vamos a adelantar en un ratito a la cocción y te voy a contar otra data. Perfecto. Le voy a agregar manteca derretida. Sí. ¿Cuánta? ¿Más? Sí, tirale toda te diría. ¿Qué cantidad de materia grasa? Depende también la galletita que uses. Claro. También podés usar, si querés, una sablé o una azucre que te sobró, que tenés restitos en el freezer. ¿Viste cuando uno va guardando paquetitos? Sacás todo, cocina toda, deshidratarla bien, procesarla y tenés un frasco procesado, inclusive congelado. Y tenés esa base en casa, lista para cheesecake. Y dependiendo la manteca que tenga la receta, es la cantidad que te va a pedir. Ahora, gracias, Ine. Lo que necesito es tener una galletita que en donde yo presione, quede aglutinada. Esto significa que voy a cortar la porción de la cheesecake y no se va a desgranar. Perfecto. Si yo presiono y no se forma este bollo, lo que va a suceder es que cuando corte la cheesecake es probable que el corte no sea tan prolijo. ¿Qué tenés que hacer? Agregar más manteca hasta que eso suceda. Exactamente. Perfecto. Más manteca. ¿Puedes hacer con otra cosa, otra materia grasa? Sí, sí, aceite de coco usan mucho. Perfecto. Vegetalinas también, por supuesto. A mí me gusta la manteca porque el sabor a manteca es un gusto. Nos gusta. Tengo muchas preguntas sobre los quesos cremas que vas a usar porque siempre cuando haces cheesecake decís, che, ¿cuál compro? Hay un montón de variedades. Acá asienten porque decís, no sé, compro el suave, el blandito, el firme. Es cierto. Y vamos a charlar un poquito sobre eso. Mirá, lo que voy a hacer es, primero generar una base generosa. ¿Por qué? Porque la receta que te voy a dar rinde una receta de 24 centímetros. Entonces voy a darle un buen piso. Perfecto. Ahora, acá al piso dale presión, ¿eh? ¿Por qué? Porque si no le doy presión, lo que va a suceder es que no va a quedar prolijo al corte y es clave este pasito. Vamos a generar buena, buena presión y acá alisamos. Viste que la albanilería me sirvió, ¿eh? Te sirvió, ¿eh? Qué bien esos años que estuviste, Lucho. Ay, ahí fratachándose. El fratacho, fratacho. Mirá esto ahí, el bordecito. Acá limpio el borde. Vamos a hacer eso también. Emparejar el borde lisito, lisito con la cuchara, que no quede montañita. No. Sí, me gusta. Bueno, podríamos encamizar el molde también, darle paredes. Viste que hay distintas maneras de terminar. Y no está mal el encamizar base y laterales irregulares. Es otra manera que está muy bien, pero no nos permite buen corte. Claro. Pero lo rico de eso es que tenés más contraste crocante, tiernito y eso está bueno también. Exactamente. Me gustan las dos formas. Exactamente. Bueno, esto lo dejo ahí. Opciones. ¿Puedo precocinarlo o no? Yo, directamente, sin cocción. Vamos a la crema. Sí. Lo que vamos a partir primero es, tengo una base de queso crema. Sí, es un montón. ¿Por qué? Porque va a rendir una torta de 24 centímetros por 6 de alto. Que data para la cheesecake que quede cremosa es altura. Ok. Es muy difícil hacer una cheesecake con esas características de cremosidad y suave donde no haya altura. ¿Por qué? Porque el horno lo que va a suceder es resecar y va a llegar rápidamente al corazón y vamos a perder esa cremosidad clásica de la cheesecake. Perfecto. Lo que voy a tomar es 800 gramos de queso. Sí. ¿Qué queso? Acá necesitamos un queso esto. Queso que no haya suero líquido. Fíjate que yo muevo el bol y encuentro solo materia grasa. No hay, no hay absolutamente nada de agua. Entonces, si compro un queso que suelen ser los que yo unto el pan a la mañana. Sí. Son productos a base de queso. El más blandito, digamos. El más blandito que hasta te diría que hay alguna textura arenosa en boca. Sí. ¿Funciona? Sí. Funciona. Va bien. Va a lograr un defecto o una consecuencia que se va a grietar tal vez un poquito la cheesecake ahí arriba por la cantidad de agua que tiene el producto. Ok. Pero si no, no te molesta eso, no está mal. Vos tenés que buscar el más parecido a ese pan de queso crema americano. Exactamente. El más parecido a ese, que ni lo busques acá porque por ahí es más caro. Pero el más parecido a ese, como el más firme. Guanimate a hacerte un mascarpone. Que hay muchas recetas de mascarpone. ¿Y se puede hacer? Hemos hecho, sí. ¿Con mascarpone casero? Sí, queda espectacular. Bueno. Un mascarpone casero queda espectacular. 800 gramos. 800 gramos de mascarpone. Baratito. Bueno, tengo el queso bien firme, ¿sí? Por otro lado lo que voy a hacer es, esta base de cheesecake le voy a poner crema de leche. Para mí la crema de leche va a aligerar un poco el queso crema y le va a dar suavidad. Porque si la grasa es 100% queso, queda media ricotada la cheesecake. Para darle cremosidad le vamos a poner crema de leche. ¿Cuánto de crema de leche? Ya te digo, ya te digo, ya te digo. ¿Tú querés darme esa receta y yo te lo busco? ¿Qué? ¿Querés darme la receta y yo te lo busco? Sí, por favor. Pero esperá, acá no está la receta. Vamos a ver. A ver. 320 gramos. Gracias, gracias. 320 gramos. Estamos grandes. Y la edad avanza, la edad avanza con todo. Bueno, mirá, dato. En un bol voy a mezclar azúcar. ¿Cuánto de azúcar? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 240 de azúcar. Y mirá. 800 de queso. Sí. 320 de crema. Sí. Que es como el pote ese. Sí, el potecito. Y 2,40 de azúcar. Muy bien. Y mirá lo que le voy a poner al azúcar, harina o almidón de maíz. 50 gramos. 50 de harina. A mí la harina me gusta mucho en esta receta. Sí. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que voy a hacer es lograr que no haya ningún tipo de grumos. Sabemos que cuando las harinas o los almidones lo mezclamos con los azúcares, aumenta la capacidad de disolución y no va a haber probabilidad alguna de que quede algún grumito. Perfecto. ¿Qué función cumple esta harina? ¿Qué? Es el poquito suero o agua que haya de la crema o del queso la va a retener. Perfecto. A esto le vamos a incorporar 6 huevos o 300 gramos de huevos específicamente, que la idea es no llevar a ningún punto de batido. ¿Data de la cheesecake? Sí. No hay que batir, solo hay que mezclar. Acá lo que no busco es aire, ¿sí? No busco aire. Lleva bastante huevo, es casi como un flan de queso arriba. Y viste que la cheesecake en concepto no deja de ser eso. Claro. Ahora, el tema que tenemos que cuidar es que la presencia de huevo no haga el efecto soufflé. Sabemos que todo lo que tiene huevo cuando coagula, supla. ¿Qué significa sufla? Sopla, infla. Y eso va a dar efecto de ricota y ese lateral poco cremoso. Entonces, lo que tenemos que lograr es, primero, mezclar todo sin que quede con aire y, segundo, controlar muy bien la cocción para que quede cremosa. Y, ahí vamos. La clave, la cocción. La clave, la clave. Sí, sí, sí. Bueno, mirá, acá me aseguré que no tenga grumos. Fíjate que acá en la harina ya no hay ni un grumito, ¿sí? Perfecto. Listo. A esto lo reservamos. Y lo que voy a hacer, por otro lado, es empezar a romper la estructura del queso crema. Claro. ¿Sí? Porque eso te iba a decir, a veces el queso crema está súper duro. Si vos lo sacás directo de la heladera y lo querés tirar arriba del bowl de huevos ya batidos, te van a quedar grumos de queso crema. Y sabés que esos grumitos de queso crema no es que queden tan mal, pero queremos una crema lisa, no queremos al corte encontrar tropezones de queso, ¿sí? Claro. Entonces lo que voy a hacer es colocar una parte de este batido e ir rompiendo la estructura del queso con qué, con la presencia de huevos. Hermoso. ¿Vamos? ¿Yo te lo voy incorporando? Sí, dale, vamos, vamos, Lucía. Qué lindo cocinar juntos. Sí, me encanta. Y más con vos, chimita. Ahí está. Mirá, 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 mirá. Mirá esto. Acá ya me estoy asegurando de qué. Claro. De que no hay presencia. Y esto lo podemos hacer a grandes escalas, ¿eh? En batidora de pie. Muy bien, vamos con más. Vamos con más. Sí, vamos con más. Ahí vamos. En tu casa, si no tenés batidora eléctrica, agarrás un bowl, lo haces a mano o con espátula de goma para asegurarte que se vayan aplastando todos los grumitos. Muy bien, chimita. Y un bowl bien grande. Perfecto, y vamos con un poquito más. Dale. Todo. Ya vamos. Sí, todo, 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 todo. Eso, mirá esto. Espectacular, ¿eh? Fíjate que cuando termino de integrar el huevo, si logré que ya no haya grumos, la tenemos lista a la preparación. Ahora, dato clave. Sí. Esta base de cheesecake la puedo hacer y dejar dos horitas en la heladera y va a ayudar mucho a que el azúcar que hay en la receta termine de disolver. ¿Y en qué ayudaría eso? Viste que a veces uno hace una cheesecake, la tiene un día en la heladera y después la hace como una miel en la base, como que transpira o en la base aparece una textura mielosa. O sea, esos son azúcares que no lograron disolverse antes de ir a la cocción. Entonces, la base de cheesecake está buenísima. De hecho, la pastelería se hace hoy, se dejan en cámara y se cocinan al otro día. Es clave. ¡Excelente detalle! Mirá esto, voy a romper la estructura de la crema de leche. Sí, sin batir ni nada. Nada. Simplemente la tirás así. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, no queremos... Tres veinte. Tres veinte. Tres veinte. Tres veinte. No queremos que, no queremos, acá dedo limpio, mirá, ahí vamos. No queremos que haya aire. Perfecto. Volvemos a eso, nunca aire en la receta de chisque. Que no crezca, que no se arricote. Creo que ese es uno de los datos más importantes para también reconocer una buena cheesecake cuando la vas a comer. Si está muy arricotada, quiere decir que no está tan buena, no estuvo tan cuidada esa cocción. Mirá esto, terminé de mezclar, listo. Ahora sí, me voy a liberar de la batidora eléctrica. Vamos a sacar los batidores. Gracias, Ine, de mi corazón. Y tenemos... Limón. Tenemos piel de limón, de un limón. Y tenemos leche o jugo de limón. Perfecto. ¿Cuántos? ¿Ciento veinte? Ciento veinte centímetros cubiertos. Exactamente. Mirá lo que voy a hacer. Le voy a poner buena cantidad de piel de limón, que a mí me encanta la piel de limón. Bien. Y acá hicimos una mezcla de leche y jugo de limón. Perfecto. Si vos me das a elegir... Sí. Cuanto más ácida te guste la cheesecake, pones todo, todo, todo jugo de limón, los 120. Si vos decís, no, quiero que quede aromática, pero no ácida, le pongo los 120 de leche. Bien. Y si vos sos un dudoso la vida... Yo. Ponele mitad y mitad. Entonces mitad y mitad. Mitad de jugo de limón. 60 y 60. Eso, ya está. Y conformamos a todos. A los ácidos y a los suaves. Exactamente. Mirá, jugo de limón. No, pero el jugo de limón, la verdad, levanta muchísimo, muchísimo el sabor. La cheesecake con limón queda increíble. Y aparte, la cheesecake tiene que ser ácida, porque justamente el queso tiene esa acidez y el limón lo refuerza. Entonces, 60 y 60 de leche y de jugo de limón y la ralladura de un limón entero. Sí, rallarle limón, eh, rallarle limón. Perfecto. Bueno, tengo la mezcla. Sí. Esta mezcla sería la que podrías dejar de un día a otro en heladera, ¿sí? Muy bueno ese tipo. Vamos a mezclar bien la leche y ahora sí, vamos a volcar suavemente la base. ¿Por qué? Porque la base, fíjate que, tiene una base de galletitas y manteca que no fue ni siquiera a la heladera. Entonces, hay que cuidar cuando integremos la base de cheesecake que no se mueva, que no se vaya para ningún lado. Pregunta de la Genchi. A ver. ¿Tiene que estar enmantecado el borde para una cheesecake? No. No, no. ¿No te salva la vida? Qué feo que es enmantecar los moldes, por favor. Odio enmantecar. Odio enmantecar los moldes. Mirá, mirá esto, despacito, 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 despacito. Hermoso. Ahí vamos y vamos a volcar absolutamente todo. Perfecto. No es necesario enmantecar. ¿Por qué? Porque esto va a ir a cocción y el desmolde de esta preparación necesariamente se hace en frío. O sea que el desmolde es por frío, no es por despegue de cocción. Acá necesito cocinarla, necesito enfriarla, que pierda la temperatura de cocción. Necesito reposo en heladera. Sí. Sí. Y después la vamos a desmoldar. Excelente. De hecho, la pastelería, lo que hago para un desmolde perfecto es que pase por congelada. Ah, esa es la clave. Mirá esto. Va, listo. Ahora, opciones para cocinar. Si vos tenés controlado tu horno y necesitas, te voy a ir pidiendo el agua del baño de María. Sí. Lo que puedo hacer es poner un horno a 130 grados. Que eso es. Mínimo. En criollo, recontra mínimo. Bajitivo. Muy bajito. Re contra bajito. Te digo que es más cercano a la temperatura para secar un merengue que para cocinar un bizcocho, ¿sí? Sí, total. Ahora, si tu horno es medio caprichoso, ponle en la base del horno una bandeja con dos centímetros de agua hirviendo, ponle el horno a mínimo y cocina la cheesecake con esa base que vaya generando todo el tiempo vapor y eso va a hacer que no se forme la membrana sequita, que no se reseque la parte exterior de la cheesecake y que no pierda humedad el interior de la torta, ¿sí? Está buenísimo. Y Fantino diría, pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Vos no me estás diciendo a baño María. Vos lo que estás diciendo es, en la base del horno una placa con agua y en la rejilla el cheesecake, pero no en contacto. Exactamente, exactamente eso. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando hacemos a baño de María, mirá esto, tengo papel aluminio. Es muy difícil generar un baño de María y que el agua no contamine a la cheesecake. Entonces, lo que necesito es generar una cavidad de vapor, pero que no me contamine con agua la cheesecake, ¿sí? Otra opción es taparla, ¿sí? La verdad que cuando uno hace grandes cantidades, donde llena un carro de cheesecake, no tiene la posibilidad de, entonces, de tapar cada una ni nada. Entonces, lo que hacemos es llenar el horno de cheesecake y en el piso del horno poner una bandeja con agua y que toda la cocción esté generando vapor, ¿sí? ¿Vamos al horno, entonces? Sí, vaya al horno. Ine, esto se va al horno. ¿Cuánto tiempo va a llevar de cocción? Gracias, Ine. Esa cocción va a ser larga porque es una cheesecake muy grande. Tranquilo, paciencia. Me río. ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? ¿Qué te pasó? Turquí, me estás me dando brega. Perdóname, Corbacho, pero te voy a exponer. No, ¿por qué? Porque tu pregunta. No, cualquier cosa. A nuestro productor ejecutivo le voy a decir. ¿Para qué cosa, seguro? Tu pregunta seguramente es la de mucha gente, por eso te voy a exponer. Un dudoso, ¿eh? Me pregunta, ¿se puede hacer sin horno? ¿Eh? Si bien hay recetas de cheesecake sin horno, esta no porque tiene huevo, ¿sí? No, está buena la pregunta. Entonces, como esta tiene huevo, va cocida. Hay recetas de cheesecake sin horno, pero no es este tipo de receta. Y está muy buena. La sin horno, lo que lleva es más parecido a una mousse de queso. Claro. Pero es una buena opción y la podemos hacer también. Viene jabas un merengue italiano, queso crema, pero no lleva huevo crudo. Tengo una pregunta re importante. A ver. Porque así como en el volcán de chocolate, la cocción es fundamental, en el cheesecake también. Sí. ¿Cuándo lo saco del horno? Bueno. ¿Cuándo muevo y tiembla todo? ¿Cuándo solo tiembla el centro? ¿Cuándo? ¿Qué momento? Está bueno lo que me estás diciendo. Mirá, dato clave es, primero, que cuando toco la cheesecake, en el medio hay un pequeño movimiento. Ahí, que flanee. ¿Viste el flan? Que flanee. Sí. Ay, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Que la voy a desmoldar y se va a devoronar? No, porque es imposible desmoldarla en caliente. Claro. Así, apaga el horno, si tu horno tiene mucha fuerza, abrí el horno y déjala enfriar ahí adentro. Bien. ¿Sí? Déjala enfriar y cuando termino de enfriar, yo lo que hago a la superficie es ponerle un plástico o un separador de freezer y si llegó a generar alguna grietita, la presiono y la misma presión hace que cierre por la grasa. Entonces te queda la superficie lo más lisa posible. ¿Estamos? Entra a la heladera o al freezer y cuando la tenemos congelada la vamos a desmoldar. Bueno, data clave de una buena cheesecake es que el borde quede blanquito. Mirá este borde. Ahí está la posta. Mirá este bordecito blanquito. Hermoso. Todo este borde blanquito quiere decir que la cocción del horno fue pareja y me ayudó mucho la trampita de poner una bandeja de agua a la base. Bien, Ine. Gracias, Ine. De mi corazón, está espectacular. Cómo nos volvimos locos a los chicos con el borde, no esté dorado. Esperá, y también... ¿Cuándo entré? ¿Cuándo entré? No, y te acordás con la chisca de chocolate. Logramos una chisca de choco que la vamos a hacer. Dale. Mirá esto. ¿Con qué vamos a cubrir la chisca? Sí. Cientos de maneras. Podemos terminarla con una compota, con una mermelada. A mí me gusta una textura que sea amable al tenedor, que no queda gelatinosa, sino que queda suave. Sí. Y que sirva para proteger la chisca y de la heladera. Porque la heladera, la pastelería, lo que hace es deshidratar el producto. El primer enemigo para una pastelería es la heladera, es la vitrina. Sobre todo en un negocio. Lo que no te mata te fortalece, porque la re necesitás a la heladera en la pastelería. Pero recontra. Y sobre todo fortalece, porque todo te queda duro como una piedra. Claro. ¿Por qué? Porque deshidrata la heladera. La heladera da olor. Claro. Transmite olores. Deshidrata. Los bizcochos se resecan. O sea, todo lo que está mal es la heladera. Entonces, manera para que se conserve una cheesecake es protegiéndola de una manera lo más natural posible. Yo lo que hago es mermelada, una rica mermelada casera o la que usás y compras en tu casa que te guste. Va muy bien. Y acá lo que tengo es gel de brillo. ¿Qué es el gel de brillo? El gel de brillo es un almíbar gelificado con pectina. Lo compras en casas de repostería, costillón, casas especializadas. Es con lo que pintás la fruta para cuando decorás una torta. Esto es opcional. Directamente lo podés terminar con mermelada. Lo que vos decís, lo que dice Lucho es muy para los que trabajan vendiendo tortas, que hay mucha gente que trabaja vendiendo tortas y que todos tus tips se van a venir bárbaros. Ahora, si vos haces la torta para un domingo al mediodía con tu familia, no hace falta que comies el gel de brillo. Pero si estás vendiendo tortas, compras el gel de brillo que te va a ayudar un montón. Y mirá, voy a mezclar el gel de brillo con la mermelada. Sí. Mirá esto. Y acá. ¿Qué brillo? Brillo. Bueno, el brillo, el gel de brillo lo que hace es que la superficie brille, como lo dice la palabra. Siempre. Y que no se reseque la mermelada. No la batas, porque si la batís, incorpora aire y te queda blanca, ¿sí? Ok. Voy a romper la estructura. Ahí va. Y ahora sí. Vamos con espátula y la decoramos. ¿Les parece? Por favor. Por favor. Está muy rica, ¿eh? Está rica. Sí. Vamos a secar. Gracias, amiga. Ahí vamos. Y vamos a bajar la preparación. Sí. Ahí vamos al centro. La verdad es que es un clásico y lo queremos reformular de mil maneras, pero le queda tan bien la mermelada de frambuesa o de frutilla a la cheesecake. Sí, que uno la puede hacer con algo mucho más argento y hacer una versión un poquito más nuestra. Sí. Como, por ejemplo, terminarla con dulce de leche, ¿por qué no una salsa caramelo? ¿Por qué no un chocolate y avellanas o maní? Sí. Y le va muy bien. Pero realmente la acidez del limón, la cremosidad del queso y cómo contrarresta con los frutos rojos para mí es indiscutible. Sí, sí, total. Buena cantidad poneré, ¿eh? Sí, le pusiste un lindo centímetro de esta mermelada de frambuesa con el gel de brillo. Vamos a iniciar, ya que lo había hecho. Está hermoso. Ahí vamos a cubrir acá y vamos a terminarla con qué? Con fruta. Qué rico. Vamos, listo. Y ahora sí, vamos a... Están llegando ya las mejores frutillas. Se viene la temporada de las frutillas. Se viene la temporada de las frutillas. Por eso me gustó saber la proporción y me encanta cuando cocinás, Lucho, porque él te justifica todo. ¿Por qué le pone crema? ¿Por qué le pone huevo? ¿Por qué le pone harina? Y es un placer escucharte y todos aprendemos de vos. Gracias, amiga. Eso tiene, eso tiene, es una, un poquito, un concepto epílico, ¿no? De decir, che, hice, intenté, probé, se me resecó, no vendí la cheesecake hoy, al otro día parecía vieja. Claro. Y dije, che, no quiero conservantes, no quiero ponerle venenos al producto. Quiero que el producto sea lo más natural posible. ¿Cómo puedo hacer para que el producto que vea lindo y sobre todo sea rico? Claro. Es la clave, ¿sí? Viste que cuando él la cortó al principio, que tiró el secreto de limpiar el cuchillo, con la cheesecake pasa mucho, que son tan cremosas que se te empieza a hacer como una pasta a medida que la vas cortando y después como el cuchillo queda así, engrosado de crema. Bueno, la pastelería, cuando uno tiene expuesta esta torta, te recomiendo que le pongas una pequeña hojita de acetato acá y acá, en cada corte, ¿para qué? Para que no se reseque. Entonces, el próximo cliente que viene a comer una porción de cheesecake, la come fresca, rica, suave, ¿sí? Muy bien, muy bien. ¡Estamos! ¡Hermosa! A comer, a comer. Voy a ensillar el mate. Genio total, hace unas recetas maravillosas y estrenamos el...